Muy buenas noches, hoy en Noticias Benevisión, organismos de seguridad venezolanos recibieron más de 300 horas de formación para este 28 de julio. Más de 7 mil personas en el Estado América están incomunicadas por deslizamientos ocasionados por las fuertes lluvias. Desborde del río Guanare por fuertes precipitaciones alarma al sector agrícola. Asciende a 25 el número de fallecidos por accidente de tránsito en Perú. Serbia enfrenta una ola de calor con más de 40 grados. Dani Ojan lanzará 7 canciones inspiradas en su país natal. Amigos, tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Benevisión. Gusto en saludarles junto a Nathalie Nogro, consejero Gregorio Rojas. Estas son las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Comenzamos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad han recibido más de 300 horas de formación de cómo actuar durante las elecciones del 28 de julio. El comandante estratégico operacional del Cuerpo Militar, Domingo Hernández Lárez, detalló que la inducción la realiza al Consejo Nacional Electoral en el marco del Plan República. Asimismo, Hernández Lárez resaltó que la Fuerza Armada Nacional se encuentra ya desplegada en todo el territorio nacional para trasladar y resguardar el material electoral que se utilizará en los centros de votación. En respuesta a los recientes señalamientos, el candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González Urrutia desmiente que padezca alguna enfermedad terminal. No sufro de ninguna enfermedad terminal. Solo tengo unas manchas en la piel que son producto de fragilidad capilar. Tengo un cuadro de resfriado que me impidió asistir a la concentración, movilización y caravana en Guanares. González Urrutia suspendió su gira de campaña en el Estado portuguesa por un cuadro de resfriado. También rechazó la detención miliciales Ávila y llamó a la población a participar en las elecciones. El candidato presidencial Javier Bertucci sostuvo un encuentro con observadores del Centro Cárter para dialogar sobre el proceso electoral venezolano. Durante la reunión, Bertucci destacó la importancia de la presencia de los testigos electorales para garantizar la transparencia de los comicios. Asimismo, el candidato explicó que dentro de sus objetivos está reunirse con algunos pastores del país para motivarlos a participar en las elecciones. En este sentido, Bertucci agregó que la fuerza cristiana tiene un papel importante en este proceso debido a que considera que pueden llegar a definir el rumbo político del país e inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Amigos, y hoy en Entrevista a Venevisión Democracia 2024, nuestra compañera Margarita Oropesa conversa con Giovanni Nani, rector de la Universidad Arturo Michelella. Entrevista a Venevisión en Democracia 2024. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Margarita Oropesa. Esto es Entrevista a Venevisión Democracia 2024. Desde que se inició la campaña electoral e incluso antes, se ha desatado en el país una guerra de encuestas. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Giovanni Nani, rector de la Universidad Arturo Mechelena del Estado Carabobo y asesor académico de la encuestadora CEMIDE. Se han desarrollado en el país encuestadoras con muchísimas cifras sobre esta contienda electoral. ¿Cuáles son los pronósticos de CEMIDE? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer enorme para mí estar aquí. Fíjate, siempre es natural que en todas las campañas electorales aquí y en todas partes del mundo hayan encuestas y que den diferentes tipos de números. Esta empresa que nosotros hemos estado asesorando utiliza herramientas de inteligencia artificial. Y antes de darte los datos... ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial? Bueno, se aplica porque utiliza unas herramientas de machine learning que ya te voy a explicar un poquito en el lenguaje más coloquial posible cómo se utiliza eso. Pero, para irnos a la información precisa, este estudio de CEMIDE 50.1, que más allá de un estudio que es una simple encuesta, es un análisis predictivo, nos da que hay una altísima probabilidad de que el presidente Nicolás Maduro gane las elecciones del 28 de julio con más del 53% de los votos válidos. Y vamos a hablar un poquito, ¿qué quiere decir eso de votos válidos? Hay un segundo dato importante del análisis predictivo que dice que hay una altísima probabilidad de que los resultados no sean polarizados. Y esto pudiera ir en contra de lo que dicen unos analistas, pero... ¿Y están polarizados los resultados? No, no están polarizados. Y ya te voy a explicar también por qué, antes de este último punto del análisis predictivo que dice que hay una altísima probabilidad de que la participación el 28 de julio no supere el 65%. Entonces, existen diferentes estudios de opinión y existen diferentes encuestas, pero el futuro de estas encuestas o de estos estudios políticos será el uso de herramientas de inteligencia artificial que nos permita utilizar mucho más datos. ¿Qué hace? Se mide, por ejemplo. Se mide, utiliza algo que en inteligencia artificial se llaman clústeres, en lenguaje sencillo, clasificadores. ¿Qué utiliza él? Datos de estudios de opinión, como la muestra que ellos hicieron en julio. Utilizan otro dato que es importante, que son los resultados de elecciones pasadas similares a esta. Y hay un tercer clúster... ¿Cuál tomaron en cuenta? ¿Las presidenciales del 2018? Las presidenciales del 2018 y hacia atrás, en los últimos 20 años. ¿Qué sucede? Que hay uno que es muy importante, que se estima cuál es la maquinaria electoral, y ese es otro clúster adicional, que es lo que hizo, a través de un estudio, de un algoritmo y de inteligencia artificial, que se produjesen estas estimaciones. Y fíjate qué pasa. Hay un tema que ahorita en las redes sociales se utiliza mucho en encuestas, que se hacen... Eso le iba a preguntar, el sesgo en las redes sociales. Ahorita es muy popular en las redes sociales cualquier persona, cualquier empresa. ¿Cuál es su intención de voto? Y se producen resultados. Pero la verdad, y esto hay que decírselo al país, hay que decírselo a la gente, esos resultados no tienen ninguna validez científica. ¿Por qué? Porque la muestra que ellos toman no representa la muestra al universo del registro electoral venezolano. Yo quiero mostrarte a ti, y quiero mostrarle a toda esta audiencia de Benevisión, una gráfica que yo creo que es importantísima. Fíjense en este estudio que se ha hecho. Las redes sociales. El 42% del tráfico diario que se produce en las redes sociales, casi la mitad, lo producen personas entre 16 y 24 años. Casi la mitad del tráfico en las redes sociales, personas de 16 a 24 años. Pero cuando tú tomas los datos del registro electoral venezolano, eso representa solamente el 6%. Entonces hay un sesgo. Cuando tú haces una encuesta en redes sociales, que el 42% de las personas que van a opinar, en realidad son el 6% de las personas inscritas para votar, pues no puede ser científicamente esa apreciación correcta. Y otro dato importantísimo, y perdóname, el 41% del registro electoral venezolano lo componen personas de 50 años o más. Y esas personas en las redes sociales diariamente representan nada más que el 2%. Entonces, tú ves que hay un sesgo. No podemos decir que las redes sociales van a marcar el resultado de una elección, y esto lo podemos ver científicamente. ¿Ustedes han estimado el nivel de participación para estas elecciones? Sí, la encuesta ahora se mide. Tiene un número que me parece bastante interesante, que es que no va a superar el 65%. Fíjate que... O sea, la participación. De la participación no va a superar ese número bajo ninguna circunstancia. Lo dice este estudio que se ha hecho a través de estudios de muestreo y de inteligencia artificial. ¿Y los venezolanos podemos creer en las encuestas como mecanismo de medición de la voluntad popular? Sí, claro. Las encuestas son un instrumento científico. ¿Qué es lo importante? Que sean bien construidas. ¿Cómo se construye una encuesta? Y hay muchas personas que seguramente no lo saben. Hay varias etapas. La primera es seleccionar la muestra. Hay muchas calculadoras científicas que te dicen, por ejemplo, para 21 millones de personas que pueden votar, se puede elegir una muestra bastante confiable de 1.200 personas. ¿A nivel nacional o regional? No, a nivel nacional. Con 1.200 personas se puede obtener un resultado bastante certero. Pero ahí está otro tema que usted lo acaba de decir. ¿Dónde las hago? Bueno, yo tengo que irme entonces y ver cómo es la composición geográfica y distribuir las encuestas. Por ejemplo, voy a redondear. El estado de Carabobo tiene el 10% del registro electoral. Por ejemplo, Carabobo. Si yo voy a hacer 1.200 encuestas, 120 son en Carabobo. Y esas 120 yo tengo que distribuirlas en Carabobo también según sexo, según edad, según el lugar donde viven las personas. O sea, es un trabajo muy arduo. Y esa es la parte más difícil de la encuesta, la verdad. Seleccionar la muestra. Hay otra parte que también tiene mucha valoración, que es el cuestionario. Y en eso yo quiero sensibilizar a los encuestadores. Y nosotros insistimos. ¿Cuál debe ser la primera pregunta de una encuesta? ¿Está usted inscrito en el registro electoral venezolano? Esa debe ser la primera pregunta. ¿Y se le pregunta por quién va a votar? Y después puede preguntarle cuál es su intención de voto. Pero ¿qué pasa? Y esto es muy importante aclararlo. ¿Qué pasa si yo tomo, yo hago una encuesta de 1.200 personas y 300 de esas no están inscritas en el registro electoral venezolano? ¿Es válida esa muestra? ¿Es válida esa encuesta? Puede tener un sesgo importante. Entonces nosotros creemos que esa debe ser la primera pregunta. Y de ahí en adelante, bueno, preguntar por intención de voto, si usted quiere votar o no. Los que están decididos. Los que lo están pensando todavía. Y pasa mucho que en los días anteriores al proceso electoral es que la gente dice, bueno, voy a votar por este o por el otro. Y que se decide el elector. Y en Venezuela hay algo muy importante, y permíteme por favor que muestre otra lámina, que en política se llama la economía del voto. Fíjense, esta empresa ha hecho una medición que me parece muy interesante, que dice, ¿quién cree usted que ganará la elección presidencial? Según esta muestra dice el 76% que será el presidente Maduro. 76%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casi un 20%, un 19,2% de personas que van a votar por otro candidato, pero que después le preguntan, ¿pero quién cree usted que va a ganar? Y dice, no, yo creo que va a ganar el presidente. Rector, ¿las encuestas pueden confundir a los electores? Bueno, eso depende de la ética de quien hace la encuesta. Si una persona hace una encuesta maliciosa, pues podría confundir. Yo creo que en Venezuela los encuestadores el 29 de julio van a enfrentarse con la auditoría de las personas que van a ver en redes sociales cuál fue su trabajo de campo, su predicción y cuál fue el resultado de la elección. Yo pienso que las encuestas, todo lo contrario, se pueden usar para confundir, no, pero yo pienso que deben usarse para orientar y para predecir. Y además la encuesta es un instrumento científico y debe verse como tal. ¿Qué ocurre cuando las encuestas dan un empate técnico entre dos candidatos? Es posible que en alguna circunstancia las encuestas den un empate técnico y eso se define al final de la campaña, hasta el día de la elección. No es el caso de Venezuela. En Venezuela no hay un empate técnico y de hecho hay un investigador que se llama Francisco Rodríguez, un economista que hace poco hizo un análisis muy interesante, debo decirlo, y él considera que hay un empate técnico. Yo también como investigador creo que no es así porque creo que el doctor Francisco, con todo respeto, él comete un pequeño error de apreciación allí porque él toma como si hubiesen dos candidatos, pero no hay dos candidatos, hay muchos otros candidatos y basta que un entre 5 y 10% de los candidatos opositores... Cuando ustedes hacen la muestra preguntan por los 10 candidatos. Por todos los candidatos, claro, claro. Entonces fíjense, basta que un 10% se reparte entre todos los candidatos opositores para que esa elección no sea polarizada. Entonces en el caso de Venezuela estamos totalmente seguros que no será polarizada. ¿Cuál es el porcentaje de los 8 candidatos que están en la contienda? ¿Cuántos suman ellos en cuanto a la intención del voto? Mira, nosotros estimamos que entre, por ejemplo, Bertucci, Luis Eduardo Martínez, Benjamín Raúcio, entre todos ellos deben estar sumando un 11, 12%, que es un número bastante importante. Son unas personas que están haciendo políticas en este país y que, bueno, que tienen una posición. Y hay un porcentaje de la población más grande, más pequeño, eso ya es una cuestión hasta de criterio, pero que apuesta por el discurso de ellos y está dispuesto a entregarle su voto el 28 de julio. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a conversar sobre la Universidad Arturo Michelina. ¿Cómo está marchando esta universidad? Está marchando muy bien. Nosotros estamos en Carabobo, específicamente en San Diego. Es una universidad de 23 años consolidada en la región que tiene muchos estudiantes de toda Venezuela. Y además tenemos la licencia de... ¿Cuántos estudiantes? Ahorita tenemos unos 5 mil estudiantes. Y la buena noticia para Carabobo y para Venezuela es que el 7 de octubre vamos a abrir una sede en el Centro Histórico de Valencia. Y te cuento esta historia. ¿Y cómo va a funcionar este centro histórico? Es una extensión de la universidad y es una historia muy bonita, porque la universidad está en San Diego, en un valle, una universidad muy grande. Ojalá puedas visitarnos. Nosotros tenemos la licenciatura en comunicación social. Ojalá algún día pudieses ir a hablar con nuestros estudiantes, que son extraordinarios, la verdad. Y hay muchos trabajando, haciendo pasantías y trabajando en los canales y en los medios de comunicación de aquí, de Caracas y de todo el país. Entonces, la universidad, luego de más de 20 años, decide ampliar su redado de acción, pero en Carabobo. Desde hace un par de años comenzamos a remodelar un edificio en el Centro Histórico de Valencia. Hay que decirlo que el Centro Histórico de Valencia está viviendo un momento extraordinario. La Plaza Bolívar recuperada, espacios culturales, el Teatro Municipal de Valencia, que es muy bonito, ahora tiene una vida cultural impresionante. Entonces, le hacía falta una universidad. Hacía falta una opción educativa para los muchachos del sur de Valencia, de Tocullito y del mismo centro de Valencia. La universidad va a comenzar con un edificio allí, sus actividades, el 7 de octubre, con las mismas carreras que tenemos. Y además será un espacio para la investigación y que todas esas actividades culturales que también se realizan en el Centro Histórico, pues se puedan hacer desde la universidad. La Universidad Venezolana tiene tres pilares fundamentales. La educación, por supuesto, la investigación, que es importantísima, y la extensión. Nosotros desde el Centro Histórico y de nuestra universidad pensamos potenciar la extensión hacia actividades culturales. Nosotros tenemos algo, y si me permites contarte, si el tiempo no nos permite. No, ya se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando. Bueno, tenemos actividades culturales extraordinarias. Yo los invito a que sigan las redes de nuestra universidad y nuestra universidad es de puertas abiertas. No solamente para los muchachos y muchachas que estudian allí, sino para toda la comunidad caraboveña. Muchísimas gracias, rector, por acompañarnos. Estuvo con nosotros el rector de la Universidad Arturo Michelena y asesor académico de la encuestadora Semide. A ustedes, amigos, recuerden seguirnos a través de Benevisión Play a las 6 de la tarde y en la emisión estelar de Noticias Benevisión. Recuerda participar el 28 de julio. Expresa tu opinión. Tu voto cuenta. Entrevista a Benevisión. En Democracia 2024. Y este 28 de julio participa y ejerce tu derecho. Tu voto cuenta. Democracia 2024. Por Benevisión. Continuamos con más de Noticias Benevisión. En el estado de Mérida se encuentran incomunicadas varias vías terrestres a causa de los deslizamientos registrados por refuertes lluvias que se han presentado en la región. Aproximadamente 7.000 personas de los pueblos del sur del estado se han visto afectadas. Totalmente sin paso. La única vía que tenemos hacia Lucía se han visto y allí. Desbordó una barranca ahí. Va directa al río abajo. Quedado derecho. Está desbordando el barranco poco a poco. Llegó el viento de tierra. Este derrumbe paraliza el tránsito de vehículos que transportan productos y rubros agrícolas y pecuarios. Así como bienes y servicios para las diferentes aldeas de las nombradas poblaciones. El alcalde Omar Fernández recientemente hacía el llamado para ser apoyado con maquinaria pesada según refería como prevención ante las lluvias. Ahí no hay paso ni para motos, ni para semovientes, ni para personas, ni para, mucho menos para vehículos. Y de la misma forma la situación que hay en el viento de Guemeral, específicamente en el sector La Montaña. Fuerte deslizamiento también, fuerte derrumbe que está obstaculizando el paso vehicular hacia la capital del viento donde sale cantidad de kilogramos de queso ahumado, sabroso queso ahumado, el ganado, las hortalizas, los productos agropecuarios y también está obstaculizada la vía. O sea, el desbordamiento de la quebrada del rincón, específicamente en el sector Puente Alberto Carneval y ya hay viviendas anegadas. El alcalde reitera la petición de apoyo para solventar esta situación presentada en estas vías rurales y que en el caso de Guaymaral se encuentra más de ocho horas en carro desde la ciudad. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión. En portuguesa, 11 comunidades agrícolas se vieron afectadas por el paso de las lluvias y la crecida del río Guanare. Según información aportada por el director de protección civil en portuguesa, comisario Daniel Márquez, las fuertes precipitaciones acaecidas en la zona alta del Estado, específicamente en los municipios Sucre y Hunda, produjo que los niveles hídricos del río Guanare alcanzaran su máximo nivel, situación que afectó a 11 sectores agrícolas en parte del municipio Sucre, Guanare y Papelón. Hubo este desbordamiento que nos causó las afectaciones en cultivos, en viviendas, de productores que viven muy cerca del río. Sin embargo, no tenemos reporte de pérdidas humanas, solo algunas pérdidas de cultivo y estamos en evaluación de daño y análisis de necesidades para determinar qué tan profundo ha sido la afectación que ha dejado esta creciente del río Guanare. Finalmente, acotó que el Sistema Nacional de Riesgo se encuentra realizando el monitoreo en las cabeceras de la zona alta del Estado Trujillo, de donde provienen los niveles de agua. Desde el Estado portugués, en Manuel Sereno, Noticias de Benevisión. El gobernador de Falcón, Víctor Clark, denunció un nuevo ataque en la península de Paraguana al Sistema Eléctrico Nacional en esa entidad. Nos informamos que ya todo el equipo y la fuerza trabajadora de Corpoelé y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica se encuentra trabajando, restituyendo el servicio y por supuesto también reiteramos nuestro compromiso de repudiar y derrotar estas acciones violentas, crueles, contra la tranquilidad, la paz, el orden y el bienestar de nuestro pueblo en medio de un contexto electoral, donde nuevamente los factores extremistas de la violencia y de la derecha venezolana pretenden atentar contra la paz y específicamente contra el sistema eléctrico en la península. Fede Cámaras celebra 80 años desde su fundación, reafirmando su compromiso con la economía del país y su gente. A través de un comunicado, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción reafirmó que a lo largo de ocho décadas ha sido fundamental para el desarrollo económico y social de Venezuela. Como principal gremio empresarial del país, ha defendido los intereses de sus afiliados, identificándose con las realidades de cada región y comunidad donde opera una empresa. En la misiva señalan que como empresarios trabajan incansablemente para seguir influyendo en la toma de decisiones, en el diseño de políticas públicas que fortalezcan al sector privado nacional para el beneficio de millones de venezolanos a través de la creación y el mantenimiento de empleos dignos que mejoren sus condiciones de vida y traigan bienestar a nuestra población. Trabajadores de la industria de la harina aseguran que la importación de este producto está perjudicando a quienes forman parte del sector. En este sentido, Juan Crespo, presidente de FETRA Harina, señaló que a pesar del surgimiento de más de 7 mil panaderías artesanales, producir alimentos derivados del trigo no es rentable para los inversionistas de este rubro, lo que compromete la estabilidad de los trabajadores. El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, extendió una invitación a ciudadanos colombianos en nuestro país, así como a venezolanos, a acercarse este viernes 19 de julio a la concha acústica del Parque Simón Bolívar de la Carlota para las actividades programadas por los 214 años de la independencia de Colombia. Milton Rengifo además adelantó que como parte de esta celebración, a primera hora de la mañana del 19 de julio, se llevará una ofrenda a florar al libertador Simón Bolívar y a partir de las 6 de la tarde iniciará una actividad principal en el Parque Simón Bolívar de la Carlota, al este de la ciudad de Caracas. En la cual participarán agrupaciones musicales, tanto de Venezuela como de Colombia, en un evento que es tradicional. Hace 11 años no lo realizamos para la comunidad colombiana. El acceso es totalmente gratuito. Pueden ir con la familia venezolano y colombiano. Es una fiesta la integración. Bueno, pues por la parte musical va a estar el sistema de orquestas de Venezuela que va a tocar piezas colombianas. Lo mismo una agrupación, Pasillaneando Aragua, que también en formato musical venezolano, cuatro tiple y maracas, va a tocar unas piezas musicales colombianas. Vamos a tener al sonero clásico del Caribe, también de Venezuela. Y por parte nuestra, pues vamos a tener vallenato. Sobre la elección presidencial del próximo 28 de julio, Rengifo indicó que Colombia estará muy atenta al desarrollo del proceso electoral. Eso puede decir que efectivamente la Cancillería venezolana hizo una invitación a personalidades colombianas y en este momento se estaba evaluando otro tipo de acompañantes que estén en las elecciones del 28 de julio en Caracas. El embajador de Colombia, Milton Rengifo, también informó que este Día de la Independencia se festejará en ciudades de Venezuela como Puerto Ordaz y Barquisimeto, además de Bogotá, con el tradicional desfile militar y las misiones diplomáticas de Colombia en el mundo. Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. Y para mantener el orden y la limpieza en la capital será creada una nueva ordenanza a fin de organizar a los vendedores de comida rápida. Así lo informó Jorge Cordero, director de control urbano de la Alcaldía de Caracas. Los pequeños comerciantes de comida de Caracas sostuvieron un encuentro en el Liceo Andrés Bello. Están convencidos justamente de que hay que avanzar en la conciencia y hay que avanzar en la organización. Son dos elementos claves para seguir naciendo y lo que siga resurgiendo en una ciudad que sea más bella, más concebida para que todos y todas entremos dentro de ella. La prosperidad económica la podemos ver justamente en cada uno de los compañeros que han emprendido, que están en las cachapas, que están en los perros calientes, que están en los diversos rubros de chicha, que están en las ferias, que están en la foxtrop, pero son elementos que ese resurgir, digamos, esa prosperidad económica que tenemos que estar en orden. Explican que a través de la nueva ordenanza mejorarán las condiciones de los pequeños comerciantes. Esto es un día estelar especial para la economía. Hoy estamos en un encuentro gracias a la política social de nuestro presidente y la disposición política de nuestra alcaldesa, Carmen Meléndez, que hoy por hoy se está haciendo este encuentro con la economía popular de calle para discutir una ordenanza importantísima para regular el funcionamiento, impuestos, maneras de trabajar en la calle. Pero, ¿quién va a hacer esa ordenanza? Nuestra propia gente. Propuestas tales como esta. Por un ejemplo, hay personas que trabajan en la calle y tienen un problema, una situación con el problema de la electricidad, ¿entiendes? Entonces, tienen la necesidad de tomar tomas ilegales, de tomar tomas de edificio, de tomar tomas de otro negocio y no queremos hacerlo así. Hay trabajadores formales de la calle que quieren pagar su luz, quieren pagar su electricidad y una es la propuesta. En la jornada participaron los voceros de los trabajadores informales de las 22 parroquias de Caracas, quienes hicieron sus aportes. Más de 400 estudiantes de las escuelas y liceos participaron en las Olimpiadas de Robótica 2024. Así lo informó Damneris Hernández, viceministra de Ciencia y Tecnología. Estas Olimpiadas de Robótica se realizan en el marco de la Misión Ciencia y el Programa Nacional Semilleros Científicos. Donde el vértice 1, la siembra y la preservación del talento científico nacional hacen posible estas agendas, fortalecer las vocaciones tempranas donde los niños que están desarrollando ya, desde las edades de 8 años, actividades en robótica y cómo te presentan los proyectos, pues podemos estar maravillados de la fiesta del conocimiento que se está realizando. Todas las categorías de futuros innovadores que tenemos hoy en pista, compitiendo, garantiza que te deleites en soluciones para la salud. Ya niños de estas edades pensando en soluciones para la salud, soluciones médicas, soluciones de agroalimentaria, soluciones de servicios, y esto ocurre ya desde edades tempranas. En las Olimpíadas participan los niños, niñas y jóvenes agrupados en 150 equipos. Nuestro proyecto se llama Sistema de Sembrado Automático y la ventaja que tiene nuestro robot es que realiza el trabajo ardo de los agricultores y de la mano de obra. Entonces, básicamente lo que nuestro robot hace es que tiene un elevador con un taladro y una mecha, perfora la tierra y hace un surco. Tiene el sistema de siembra que aquí se colocan las semillas y caen por aquí atrás. Y tiene el sistema de riego que el robot avanza y riega por unos aspersores. Vendría siendo totalmente el trabajo autónomo y ya está capacitado para trabajar en el campo. Estos niños elaboraron un sistema de alerta temprana de desbordamiento de ríos. Que cuando llega hasta Rojo hay que evacuar la zona a un lugar seguro porque puede ser que llega Rojo y toda el agua, todo el caudal, vaya a desbordarse al camino y que hace un desbordamiento y haga que todo eso se llene de agua. Y lo que haría sería salvar vidas. Lo que hace es espantar las plagas que se comen la siembra. Por ejemplo, es unitar un conejo activa un programa para espantar y sigue su funcionamiento normal. Él tiene todas las cosas para espantar a los animales. En estas Olimpiadas Robóticas 2024 participan estudiantes provenientes de diferentes partes del país. A lo largo del recorrido se pueden observar diferentes proyectos que responden a problemas y necesidades que tienen las diferentes poblaciones de las diferentes regiones del país. Son los aportes que hacen los jóvenes en el área científica y tecnológica y que les permitirá participar a nivel internacional en competencias, por ejemplo, la que se va a realizar entre el 26 y 27 de noviembre en Turquía. Desde el Centro de Convenciones Simón Bolívar y Flores, Noticia Penevisión. El movimiento estudiantil de la Universidad del Zulia anunció su respaldo al candidato Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 29 de julio. Alexander González, consejero universitario de Luz, señaló que jóvenes de diferentes universidades respaldan la opción oficialista que a su juicio promueve la transformación y consolidación del país. Una vez más, la juventud venezolana, en este caso, la juventud soliana, sale a respaldar el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, de quien vemos que se traduce la paz, la tranquilidad y la dignidad del pueblo venezolano, que ha venido acompañando al pueblo día tras día ante estos días oscuros que hemos transitado producto de las sanciones, las limitaciones económicas, producto del ataque incesante de los actores de oposición quienes responden a los intereses del gobierno norteamericano. González también destacó que tendrán la responsabilidad no solo de promover el voto, sino de defenderlo. El movimiento estudiantil se ha venido trabajando en cuatro elementos importantes, en la organización, la movilización, el ejercicio del voto y sobre todo la defensa del voto. En los diferentes centros electorales a nivel nacional, en este caso, en el Estado de Zulia, en todos los centros electorales del Estado de Zulia, estaremos siendo nosotros los garantes de la defensa de la voluntad del pueblo venezolano independientemente la opción que cada quien elija, pero sobre todo defender la voluntad incondicional del pueblo que apostó a que es la vía electoral la vía para resolver los problemas de los venezolanos. Invitó a los estudiantes y jóvenes venezolanos a ejercer su derecho al sufragio y a seguirse formando en el país. Desde el Estado de Zulia, de Llenisoto, Noticias Benefición. Tiempo de revisar información internacional de lo que pasa en el mundo y comenzamos en Perú, donde continúa la conmoción en la ciudad de Ayacucho luego del fatídico accidente de bus que ocasionó el fallecimiento de 25 personas. Los familiares de las víctimas se encuentran preocupados y reclaman que la identificación de los cuerpos se está demorando. Carros funerarios llegaban hasta la morgue de Ayacucho y es que el accidente en la vía Libertadores a la altura de Carhuapampa en Paras dejó 25 fallecidos y más de 12 heridos. Varias horas después del siniestro, familiares de las víctimas continúan esperando en los hospitales pues necesitan saber cuál es el estado de sus seres queridos y otros esperan en la morgue para retirar los restos de sus parientes y darles cristiana sepultura. El accidente habrá suicidado entre las 6 y media 6 y media de la mañana posiblemente no porque a esa hora hemos acudido a lo que es el sitio está de Erumichaca 10 minutos nada más no está tan lejos ¿Y habían heridos y fallecidos llegados en el lugar? Sí, en el punto cuando llegamos sí, ya estaban ya sacando del virus los heridos. El gobierno regional de Ayacucho a través de la direza comunicó que tras el accidente en el sector Carhuacpampa del distrito de Vinchos los heridos están siendo atendidos en el hospital regional de Ayacucho asimismo 12 personas se encuentran hospitalizadas 5 ya fueron dadas de alta y lamentablemente la cifra de fallecidos incrementó a 25 Mucho pena nos ha dado ver toda esta situación señora deja un paso al costado y lárgate a tu lima capital no queremos nada Los familiares en medio de su desesperación aseguraron que las diligencias se atrasaron ya que al menos en 6 casos no se puede reconocer a las víctimas ni por las huellas dactilales Migrantes y organizaciones comunitarias relatan las dificultades que enfrentan numerosos extranjeros cuando buscan llegar a la frontera norte de México Algunos comparan el tránsito por territorio mexicano con el paso por la selva del Darién Vicente Calderón de la Voz de América nos amplía esta información Sentada en la acera frente a la frontera estadounidense Vanessa Gutiérrez está a punto de pedir asilo en Estados Unidos tras un largo viaje que incluyó pasar por la selva del Darién y entrar a México por Chiapas Es muy difícil porque todo México está confabulado entre agentes de policía migración y te cobran todo el paso hasta llegar a tu punto que vendría siendo Ciudad de México donde puedas pedir tu cita El gobierno mexicano reporta un aumento superior al 200% en la detección de personas en situación migratoria irregular entre enero y abril del 2024 Saliendo de Tuzla nos devolvieron nos agarraron la migración y nos devolvió pero al centro de migratorio donde nos habían traído Hubo más de 480 mil detenciones de las cuales casi la mitad fueron de sudamericanos México es el filtro de Estados Unidos Paola Morales dirige la asociación de colombianos en Baja California Están llegando al aeropuerto internacional de Tijuana y ahí están siendo devueltos para Tabasco porque aseguran que las citas no son reales Estos colombianos dicen que sufrieron más en su tránsito por México que cuando cruzaron el Darién Yo prefiero pasar la selva del Darién 10 mil veces si usted quiere yo lo hago sin mente pero cruzar acá México eso es tenaz eso es muy difícil El Instituto Nacional de Migración no accedió a una entrevista pero por mensajería dijo que hay muchos casos donde la gente llega con citas falsas Vicente Calderón Voz de América Tijuana Cambiamos a temas relacionados con el clima y es que Serbia se enfrenta a una ola de calor con temperaturas extremas de más de 40 grados Los detalles de esta información se los ofrecemos en el siguiente reporte de nuestro canal Eliado CGT Serbia ha estado luchando contra olas de calor superiores a 35 grados centígrados desde mediados de junio y partes del país experimentaron temperaturas superiores a 40 grados centígrados el martes dijo el Servicio Hidrometeorológico de la República de Serbia A mediados de junio el Servicio Hidrometeorológico de la República de Serbia emitió la primera alerta roja del año con una temperatura superior a 35 grados centígrados que duró 5 días El 8 de julio la entidad emitió su segunda alerta roja con una temperatura alta similar que duró 9 días Milika Tassi investigadora del Instituto de Investigaciones Meteorológicas de la Universidad de Belgrado afirmó que ya no es raro que el clima cálido se vuelva más generalizado más prolongado e intenso En todo el mundo los fenómenos meteorológicos extremos como el calor y el frío extremos se vuelven más frecuentes añadió La investigación sobre el clima extremo y el cambio climático ha sido el foco de la comunidad científica El clima extremo ha estado afectando a la sociedad el medio ambiente los ecosistemas y todo lo que nos rodea y es probable que tenga consecuencias graves Soy un estudiante de posgrado en meteorología Mi tesis de posgrado trata sobre la tormenta supercelular que azotó Serbia el 5 de agosto del año pasado La situación entonces era realmente mala Las tormentas fueron acompañadas de granizo y luego vinieron las lluvias copiosas Necesitamos investigar cómo prevenir situaciones extremas como estas porque es probable que sean más frecuentes en el futuro Comenten a hacer una nueva pausa en Noticias Benevisión A regreso más información Puerta de una catedral de Shohei Otani por el jardín derecho con dos corredores a bordo para poner al frente a la Liga Nacional Ya lo decía en el tercer episodio pero en ese mismo capítulo en la parte baja reaccionó el joven circuito Primero doblete de Juan Soto al centro con el que anotaron con el que anotaron Steven Kwan y Marcus Semien y acto seguido y acto seguido ya con Soto en la intermedia David Fry pegó sencillo a la izquierda con el que pisó la goma Soto para nivelar las acciones vamos a ir toda vez que veamos a Fry celebrar el sinatrapable al quinto episodio Anthony Santander sencillo a la derecha se monta en la almohadilla y acto seguido Charren Durán tablazo por el jardín derecho con un corredor a bordo para certificar la victoria de la Liga Americana sobre la Liga Nacional cinco carreras por tres en este compromiso el clásico de mitad de temporada Anthony Santander bateó de 2-1 con anotada Salvador Pérez tomó un turno y falló pasamos a notas del fútbol para ver el triunfo de Rosario Central ante Internacional de Porto Alegre por la mínima diferencia en el partido de ida de la ronda de 32 de la Copa Sudamericana en lo que es el regreso a las competiciones de clubes internacionales en el continente tras el parón por la Copa América y la Eurocopa el único tanto del partido Jamington Campas al minuto 49 en el otro partido Racing de Montevideo venció a Guachipato tres por dos pasamos a notas del tenis y del abierto de Hamburgo donde Alexander Zverev avanzó a la siguiente fase tras vencer a la fase de 16 a los octavos de final tras vencer al holandés Jesper De Jong 6-2 6-2 en una hora y 18 minutos Sasha Zverev tuvo 29 tiros ganadores por 6 de su rival cometió su sí 11 errores no forzados por 5 del neerlandés está en la ronda 16 continúa la aventura de Rafael Nadal en dobles en el torneo de Bastard en Suecia venció en Super Tie Break necesitó el Super Tie Break en el Nordea Open en los cuartos de final para dejar atrás a la dupla conformada por Arrivash el francés Arrivash y el ruso Zafiulín 6-4 3-6 12-10 el Super Tie Break decisivo que sirve como tercer set en competiciones de dobles para un Nadal que sigue aclimatándose y acostumbrándose a jugar dobles lo hará en el torneo olímpico en París en Roland Garros de la mano de su compatriota Carlos Alcaraz buscando el oro para España y ahí está la imagen del día en el Tour de Francia la de Richard Carapaz lanzándose al ataque en la etapa 17 entre Saint-Paul Trois-Châteaux y Super de Boulou una etapa de 177,8 kilómetros y que le ha permitido al ecuatoriano del equipo Education First hacerse con su primera victoria de etapa en el Tour de Francia dejando atrás a 37 segundos a Simon Jates el británico del equipo Jaico y a Enric Mas del equipo Movistar a 57 segundos el líder de la clasificación general tras la etapa 17 sigue siendo Tadej Pogacar que tiene 3 minutos 211 segundos de ventaja sobre el actual campeón del Tour de Francia Jonas Vinkgaard así que va cómodo portando la maglia del Maggiore la camiseta amarilla la etapa número 18 se correrá este día jueves entre Gap y Barcelonette 179,5 kilómetros una etapa de media montaña en los Pirineos la primera pirenaica de este o la segunda pirenaica mejor dicho este tramo final del Tour excelente resumen deportivo muchísimas gracias Gregorio hacemos una pausa al regreso a más información en Noticias Venevisión no se aparten hola Venezuela muy buenas noches para todos iniciamos estrenos y estrellas luego de que circulara un video de Maluma discutiendo aparentemente con la fanaticada de Argentina en la final de la Copa América 2024 el colombiano se defendió y dijo que él no estaba discutiendo con nadie vamos a ver qué fue lo que dijo no crean todo lo que viene por ahí en las redes sociales yo no estaba peleando con absolutamente nadie yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo a la gente de Colombia que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso estaba muy difícil y bueno ahí ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol Ingrid Address fue duramente criticada por su interpretación del himno nacional en el home run derby de las grandes ligas de béisbol ella se pronunció y además de disculparse confesó que estaba bajo los efectos del alcohol y por eso no se escuchó afinada prometió que se internará en un centro para recibir la ayuda que necesita para que no se vuelva a repetir escuchen bien Dani Ocean estrenará siete canciones inéditas compuestas para homenajear a Venezuela el cantante confesó que vivir fuera del lugar donde nació siempre ha sido su fuente de inspiración por lo que en los próximos días llegarán las piezas musicales cuyos fragmentos difundidos en sus redes sociales ya han conmovido a todos sus fanáticos el 25 de octubre estará disponible Dots el nuevo disco de Andrea Bocelli que incluirá colaboraciones con Ed Sheeran Dua Lipa Jennifer López Mark Anthony Carol G Celine Dion Shana Twain entre otras grandes estrellas esta producción será una colección de 32 canciones que celebrarán sus 30 años de trayectoria en medio de los rumores sobre problemas en su relación con Ben Affleck Jennifer López confunde a sus fanáticos al dejarse ver en los últimos días abrazada con su hijastra de 18 años Violet Affleck de paseo por Soundtown en Nueva York Pitbull encabezará el espectáculo del medio tiempo del juego de las estrellas organizado por la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino el sábado 20 de julio en Arizona para la Asociación el cantante refleja la emoción pasión y afición de esta importante competencia en la que participan poderosas mujeres desde su estreno el pasado 3 de julio mi villano favorito 4 volvió a conquistar la taquilla mundial este fin de semana esta nueva saga animada de Illumination y Universal Pictures ha acumulado más de 450 millones de dólares lo que la convierte en la franquicia de animación más taquillera en la historia del cine te amas a tu papi a ver dilo papi papi si claro que te amas solo que Venezuela y con esto finalizamos estrenos y estrellas esta noche muy buenas noches para todos y recuerden que seguimos transmitiendo desde nuestra sala de redacción a propósito de los avances tecnológicos que están implementando en el estudio para nuestro operativo democracia 2024 tu voto cuenta y lo más importante es secreto nos vemos en una próxima emisión gracias gracias amigos hasta aquí la presente emisión de noticias beneficio otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas feliz noche 免疫 de la información de la información de la información Gracias por ver el video.